Vea, mi hermano. Yo siempre he creído que lo mejor es hablar con la verdad. Con los amigos, los enemigos, no importa. Yo siempre hablo con la verdad. Y espero lo mismo en usted. Eso a mí me representa una amenaza, ¿cierto? A mí no me gustan los mexicanos. S. 1 1 2 2 1 2